Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las personas involucradas? Nosotros vamos a ampliar la denuncia el día miércoles junto con la doctora Carrió y Paulo Oliveto. Bueno, entendemos que el juez Ramos Padilla es parte de la operación, que no solo estaba avisado de antemano, sino que activó determinadas cosas para proveer a otras personas de información. Entendemos también que Valdés es una de las personas que está en las... Eduardo Valdés, el embajador en el Vaticano. Así es. De Cristina. De Cristina. Y ahora muy cercano a Cristina. Que quiere ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, está haciendo campaña junto a Cristina. Es otra de las personas involucradas en la operación. Hablamos también de terminales en la ex-SIDE, personas bastante pesadas. La ex-SIDE se refiere a la SIDE que estaba bajo control de Milán y de... Efectivamente, y personas muy cercanas a la etapa donde estuvo Parrilli en su momento. Y la verdad es que empezamos a detectar además que esta misma forma de intentar romper con la causa de los cuadernos y sacar al fiscal Stornelli y tratar de ensuciarlo y también a Bonadio, hubo una operación simultánea y de la misma forma con lo que es la causa de los contenedores, lo que está en el penal económico. Participan las mismas personas. Que eso es por la aduana, por contrabando, ¿no? Exacto, recuerda usted, hay varios personajes involucrados en lo que fue la mafia de los contenedores. Estaba el mono Minichelli, cuñado de Julio De Vido, Mr. Corea, ¿eh? Recuerda todos esos personajes. Y hay una persona puntual que es Palomino Cita, que es otra de las personas que estuvo detenido por el tema de la mafia de los contenedores, que llamativamente se presenta en dolores denunciando que presuntamente habría sido empujado para declarar e involucrar a otras personas. Ante Aguinsky. Bueno, ahí surge una situación bastante sospechosa y particular, que en realidad lo que hace es confirmar todo lo que nosotros ya veníamos denunciando y estamos investigando. Resulta que esta persona, Palomino Cita, declara esto en dolores con hechos que presuntamente sucedieron en Capital Federal, no debería de hacer esto en dolores, va a dolores aparentemente empujado por Valdés y por otros personajes que lo que hacen son... ¿Pero usted tiene pruebas de estas cosas? Sí. De hecho, la denuncia existe y Valdés un día antes de que este personaje Palomino Cita declare esto y denuncie esto, un día antes Valdés lo anuncia por televisión y relata casi textual la denuncia de Cita, de Palomino Cita. Eso es una de las cosas. Y después lo que nosotros empezamos a investigar y confirmar es que todos estos personajes, D'Alessio y Echeves, estaban vinculados y trabajaban de forma mancomunada en lo que se llamó Madero Business Center, ahí en Juana Manso 1150. Y habían personajes con ellos como Marcelo Mayo de Hinchadas Unidas, que responde a Aníbal Fernández. Que era una barra brava que respondía al kirchnerismo. Efectivamente, vinculado al triple crimen. Usted recuerda que estuvo detenido, que portaba armas. Bueno, hay muchos personajes que provienen de Quilmes, vinculados a Aníbal Fernández, que están involucrados en esta operación. Personajes ex policías de la Bonaerense, vinculados también a la Exide. Hay personas como D'Gastaldi, Boboliuk. Y hay una persona puntual que tiene que ver con otra cosa, que también trabajaron en conjunto para llegar a esto. A ver, para resumir el tema. ¿Qué es lo que sucedió y por qué sucede esto? Nosotros entendemos que detrás de esto está el juez Rodríguez. El juez Rodríguez llamativamente tuvo en el año 2017 una denuncia por extorsión contra D'Alessio. ¿Sabe usted? ¿Aclaremos quién es el juez Rodríguez? El juez Rodríguez es un juez federal. La viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, denunció como arrepentida en la justicia que este juez había cobrado 8 millones de dólares para cerrar una causa por el enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz. Sobre este juez hay ahora un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Se ha hecho una marcha el jueves pasado por este caso. Ahora vamos a conversar enseguida con Ricardo Monner Sáenz porque él ha hecho dos denuncias contra este juez Rodríguez. Así que ahora avancemos porque es interesante. Efectivamente, Luis Rodríguez, que fue quien le garantizó impunidad, no solo a Muñoz, sino a varios testaferros donde caían sus causas. Esto lo denunciamos hace mucho tiempo que él había recibido dinero por parte de PLO. Y efectivamente esto lo confirma Pochetti, la viuda de Muñoz. Bien, Rodríguez tiene una causa del año 2017 donde denuncia a Gabriel Traficante. Gabriel Traficante es una de las personas involucradas también en lo que fue la mafia de los contenedores. Sí, sí. Y denuncia a D'Alessio por extorsión. Llamativamente Rodríguez no hizo absolutamente nada con esa denuncia desde el año 2017. Y mire qué coincidencia, que justo nosotros pedimos el juicio político al juez Rodríguez. Pochetti declara que el juez Rodríguez estaba involucrado en esto y que le pagan para garantizarle impunidad. Y sucede todo lo que está sucediendo. Tanto en el penal económico, es decir, lo que fue la mafia de los contenedores, que estamos hablando de muchísimo dinero y de estas personas involucradas. Aníbal Fernández, Echegaray, Minichet, etc. Entonces, nosotros lo que entendemos es esto. A ver, sabemos también... Usted está nombrando a dos personajes que han salido hasta ahora bastante indemnes de las investigaciones judiciales. Sí, los blindados. Los blindados. Aníbal Fernández y Echegaray. Así es. Aníbal Fernández y Echegaray que son los protegidos y blindados. Y que bueno, la realidad es que en el penal económico todo lo que ha sido las de Jai, declaraciones juradas simuladas con lo que fue la simulación de importación de gasoil y full oil, etc. Que por ese motivo también estas personas que tenían esta oficina proveían de estos servicios en pleno cepo. Es decir, ¿qué pasaba? Dale, Echegaray, este personaje Echegaray que dice ser una persona extorsionada, que es un profesional de la extorsión. ¿Usted sabe que Echegaray estuvo preso por Proxeneta y Trata el año pasado? ¿Pero qué no es productora de lo pecuario? Esta persona es una cosa increíble, ¿no? Es decir, porque el tema es cómo sacan del foco realmente a los periodistas que deberían de investigar y que están involucrados, como el de Página 12, como Verbisky, ¿no? Porque todas estas personas están en las escuchas. Y lo que hacen es tratar de correr el eje e involucrar a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ¿quién es Echegaray? Esta persona que dice haber sido extorsionada. ¿Como productor agropecuario? Como un pobre productor agropecuario. En realidad no es un pobre productor agropecuario. Estuvo detenido, él y su hijo, más de un mes, creo que un mes y medio, por trata de persona, por menores, Proxeneta, en una causa que está radicada en Mar del Plata. Esta persona, Echegaray, tiene una propiedad, para que usted se dé una idea, de 12 millones de dólares en Miami. ¿Ah, sí? Sí, tiene sociedades con su hijo y con su mujer en Estados Unidos, tres o cuatro sociedades. Y este Chévez, D'Alessio, Mayo, invocando a Echegaray, una persona de apellido Alaní. ¿Quién es Alaní? Alaní es una persona muy vinculada y cercana a Cristóbal López. Todos ellos tenían una oficina, Madero Business Center, donde lo que hacían era ofrecer servicios, determinados servicios, de la AFIP, del ONCA y de las declaraciones juradas. Vos ibas ahí y podías tener el atajo rápido, donde ellos te hacían ese tipo de gestiones, obviamente, totalmente fuera de la ley. De ahí se conocen, no es que eran ignotos desconocidos. No solo eso, sino que además ellos tenían vínculo y relación con un fiscal puntual, que él hizo una presentación, Bidone, donde esta persona confiesa que una persona de la SIDE le presenta a D'Alessio y que D'Alessio obtuvo, gracias a él, información privilegiada de Barata y otras personas. Entonces, ¿qué hacía D'Alessio? D'Alessio, por estos vínculos que tenía con determinadas personas, porque él estudiaba, era un profesional y estudiaba el perfil de cada una de estas personas, lo que hacía era vender la información que tenía. Entonces, iba a la cárcel. ¿Pero el nombre de qué? ¿Era agente de la DEA o no era agente de la DEA? Hay una gran incógnita respecto a eso. Si usted me pregunta, yo creo que a nosotros y a muchos han plantado a D'Alessio como una de las personas puntuales para llevar y traer información y para tratar de entorpecer la causa de los cuadernos y la causa que está en el penal económico en manos de Aguinsky. Esto nosotros lo tenemos absolutamente confirmado. Pero eso no tiene ninguna relación con la DEA, digamos. Dicen que no, la verdad no lo sé. Para mí es una gran incógnita. Lo que sí le digo es que se manejaba con mucha holgura económica, con muchos contactos, con ciertas herramientas que tenían que ver con cuestiones de inteligencia. De hecho, eso fue constatado en el allanamiento. Encontraron varias cosas. Ahora, el tema es que tengamos en claro de qué se trata esto y por qué sucedió. ¿Esto por qué sucedió? Por las últimas revelaciones en la causa de los cuadernos. ¿Qué significan esas últimas revelaciones? Tienen que ver y vinculadas puntualmente a lo que usted relataba respecto a la confesión de Pochetti de haberle pagado a este juez. Que recordemos la relación que tiene este juez con Estiuso y por qué llegó ahí. ¿Y quién es? Eso por un lado no lo tenemos que perder de vista. Y por otro lado, las declaraciones de Manzanares, el contador de la primera hora del kirchnerismo. ¿Qué confiesa? Es el confesor de los kirchneros. El contador es un confesor. Así es. Porque se entera de todo, digamos. Entonces, lo que hace Manzanares es unir todos los puntos confirmando con su firma, desde las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, que él dice, fueron dibujadas, y de hecho a mí, dice, me sientan con gente de la SIDE, con peritos de la Corte Suprema y con el juez, para dibujar la declaración jurada de la expresidente de la nación. Estamos hablando del juez Ollar Vida. Del juez Ollar Vida. Luego, ¿qué otra cosa confiesa Manzanares? Entonces, nosotros habíamos investigado a Daniel Muñoz, a Daniel Peralta, como testaferros de Cristina Fernández de Kirchner, y habíamos detectado 70 millones, 76 millones de dólares en propiedades fuera de la Argentina y 100 millones en la Argentina. Bueno, en realidad, lo que hace Manzanares es ampliar eso a 500 millones, mostrando y confirmando en qué lugares y en qué paraísos fiscales habían armado toda esa estructura y red societaria. Él también cuenta desde tiempos inmemoriales, es decir, cómo él manejaba cuestiones en la provincia de Santa Cruz, el tema de los fondos por regalías maliquiales, los llamados fondos de Santa Cruz. Sí, de Santa Cruz, sí, claro, claro, que desaparecieron. Que desaparecieron. Llegaron a ser 1.100 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Y desaparecieron. Y desaparecieron. Bueno, relata eso. Relata las primeras sociedades que él conforma de los Kirchner, relata cómo lavaron el dinero a través de los hoteles y cómo dibujaban las declaraciones de tanto Lázaro Báez como Cristóbal López. Y cuenta el dinero físico y confirma cerca de seis denuncias que nosotros presentamos el año pasado, relatando personajes que son los testaferros, de los testaferros, que están en Santa Cruz actualmente moviendo dinero. Y él lo confirma y dice que él acompañaba a Daniel Muñoz con el dinero físico y que en una oportunidad él lo puso hasta en su entretecho, en el entretecho de su casa, que se tentó y llevó un par de millones al entretecho de su casa. Y dice los lugares donde presuntamente habría dinero. Y eso es real. Cuando él cuenta... Y usted lo que dice es que esta declaración de Manzanares no puede ser casualidad que se haya producido en el mismo tiempo que esta operación contra Estornello. Exacto, porque esto es Cristina Kirchner. Manzanares es Cristina Kirchner. Manzanares cuenta que Cristina Kirchner no solo estaba al tanto, sino que ella digitaba todo. Y relata los lugares donde se hacía el acopio del dinero luego de la muerte de Néstor Kirchner. Y que él, además, estando preso, salió una de las declaraciones juradas de Cristina Kirchner y de la familia Kirchner con una firma dibujada porque él estaba detenido. ¿Entiendes? Es decir, todo lo que confiesa y cuenta Manzanares y además con pruebas, porque da nombres de todas estas sociedades. Y realmente lo que significa esto es la cárcel para Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué se armó? Y se articuló toda la maquinaria PJ. Se armó toda la maquinaria PJ de fiscales y jueces de justicia legítima como Ramos Padilla. ¿Quién es Ramos Padilla? Ramos Padilla era el juez que pasó por Bahía Blanca para garantizar y pisar y garantizar la impunidad a Báez. Recuerda usted con la causa de lo que fue las facturas truchas, etc. Una de las primeras causas que tuvo a las más importantes. Es decir, la usina de facturas. Tuvimos primero Skanska y luego lo que fue Bahía Blanca. Lo designan a Ramos Padilla ahí para que haga el trabajo que está haciendo ahora. Y hoy vuelve recargado a hacer esto. Ahora, hay un tema porque la verdad es que Ramos Padilla está incurriendo en errores gravísimos que no solo le van a significar... Déjeme que le haga una pregunta sobre eso. Porque yo la escuché a la expresidenta Cristina Kirchner contar en el Senado, en su discurso público, detalles de una causa que estaba bajo secreto del sumario. Esto no significa argumentos razonables para pedir la recusación del juez Ramos Padilla que era el que estaba a cargo de ese sumario bajo secreto del sumario. Así es, no solo la recusación sino al jury. Hay que iniciarle un juicio político inmediatamente. Ya hay un pedido de juicio político, se va a ampliar y lo vamos a hacer. Porque además, por ejemplo, en las últimas cosas que hizo, está citando gente a declarar a Dolores con situaciones que presuntamente habrían sucedido en Capital Federal sin impulso del fiscal de Dolores. Es decir, está incurriendo en graves irregularidades que tienen que ver con cuestiones básicas jurídicas. No solo eso, sino que sabiendo que lo van a recusar y que van a declarar la incompetencia que le está pidiendo el mismo fiscal, lo que hace apurado, con una torpeza inusitada, tomar medidas para intentar generar una especie de terror entre todos y de esa manera sacar el foco de lo que es esta red. Esta red es gravísima. Esta red que se ha articulado para intentar... ¿Quién comanda esa red? Cristina Kirchner. Y la paga de Sousa y Cristóbal López. Esto es una realidad. Las personas que van y vienen con eso y que salen a la televisión para contar esto, una de ellas es Valdés, que es quien está más cerca de Cristina hoy, y que efectivamente ha cometido graves torpezas. Porque ha comentado cuestiones que en la justicia estaban días después. Y déjeme decirle algo. Yo estoy citada a declarar. Dilelo me cita a declarar. Dilelo es un fiscal. Sí, es un fiscal peronista. Cuando yo le digo que se empieza a armar y a impulsar toda la maquinaria de los peronistas para tratar desesperadamente de sostener esta situación. Y la verdad es que hay cosas que ya he pasado anteriormente. Recuerdo cuando nosotros denunciamos a Daniel Muñoz, a Daniel Peralta, a Lázaro Báez, que me pasó exactamente lo mismo. Me citaban a mí a declarar. Y eso me significó un juicio que luego terminamos ganando y a las vistas todo luego está confirmado. Por supuesto, iremos con la doctora Elisa Carrió y con Pablo Oliveto. Al fiscal Dilelo. Exacto. Y el día miércoles vamos a presentar una ampliación de denuncia contra Ramos Padilla, Valdés y estas personas y otras que no podemos nombrar ahora, involucradas y vinculadas directamente con la Exide, con policías, con fiscales, jueces. Es decir, con toda esta estructura que está intentando blindar a Cristina Quichas. Una última pregunta, Martina. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? El saqueo de la Argentina. Ah, están usando plata de lo que robaron para financiar esto. Así es, para financiar esto que hay mucha. Y quiero decir algo más. Hay mucha, mucha plata. Y hay mucha plata y continúa mucho dinero físico en la provincia de Santa Cruz. Y quiero a las personas que quizás me están mirando en Santa Cruz, que saben, que son tres, que son las que mueven el dinero de un lugar a otro y que creen que de esa manera, sea corriendo en auto, comprando restaurantes en Río Gallegos, comprando edificios de departamento, hasta en Miramar, comprando estancias ganado en pie y moviendo el dinero a estancias de amigos, creen que de esa manera se van a esconder. Ya sabemos dónde están y es importante que aquellos que están acompañándolos vengan a declarar. Le agradezco mucho, Mariana. A usted. Yo me voy con Daniel Santoro, un periodista que todos conocemos y queremos. ¿Qué tal, Daniel? Vos también has sido objeto de una operación bastante fuerte. Lo primero que te quisiera preguntar es cuál fue tu relación con este señor D'Alessio. Para poder, porque digamos, a partir de esa relación es como comienza toda la operación contra vos, ¿no? Sí, yo a D'Alessio lo conocí en noviembre del año 2016, Joaquín. Me lo presentó un periodista de policiales del diario porque quería hablar conmigo sobre el tipo de crimen de Jean Rodríguez, la efedrina, yo escribí un libro, se llama La ruta de la efedrina, hay otros temas que estaban ahí, y ahí empezó una relación fuente periodista, es decir, yo le pedía información, él me pasaba información, yo chequeaba la información, no es que yo publicaba directamente lo que decía D'Alessio, pero como decía la diputada, es una persona muy inteligente. Y a mí me buscó, mi error fue la imprudencia, y me buscó mi talón de Aquiles, Joaquín, que es la familia y la amistad. Se habla de la familia y de la amistad, entonces digamos, la guardia que uno tiene ante este tipo de personajes, porque mi trabajo como periodista de investigaciones, yo no voy a aburrir a tu audiencia, pero a mí me llaman todos los días, una o dos personas, las recibo, algunos son... Además tenés una larga trayectoria, sos premio Rey de España, sos premio Conex, en fin. Eso no está en discusión, Daniel, lo que está en discusión es cómo era este personaje tan chanta, digamos, para decirlo en idioma simple. Sí, 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 conmigo entró por el lado del narcotráfico, después me dice, yo conozco del tema de los buques, con la importación de buques con gas natural líquido, yo estaba escribiendo el último libro que es el libro El Mecanismo, le digo, ¿cómo conocés a uno? Yo trabajé dos años durante el kirchnerismo, él fue asesor de uno de los directores de Narsa, la empresa estatal de energía que había creado... Es cierto que trabajó en el Narsa. Es cierto que trabajó en el Narsa, es cierto que trabajó en la Comisión Nacional de Valores antes de trabajar en el Narsa, y me digo, pero ¿y vos qué sabés de eso? Entonces me contó irregularidades en el tema, no solamente de los buques regasificadores, que es la causa madre de la causa de los cuadernos, sino que me dijo que también había habido maniobras con los seguros para esos buques, y esos buques son como una bomba que van navegando por el río Paraná. Nombró a Forlón, que es un amigo de Máximo Kirchner, que en ese momento era titular de Nación Fideicomisos, y ahora se auditó de General Nación. ¿Yo qué hice? Lo de Manuel. Lo que hacías, bueno, Forlón, Forlón me lo demitió, y está publicada en el libro lo que decía D'Alessio y lo que decía Forlón. En noviembre del año pasado, cuando estaba la causa de los cuadernos, yo le pregunto a los fiscales, Tornelli, doctor, mire, conozco a un abogado, yo creí que era un abogado, yo nunca me comí que fuera de la DEA, porque los agentes de la DEA no se presentan como tal. No dicen que son agentes de la DEA. No dicen que es una cosa secreta. Mirá, tengo un abogado que conoce de esto, que trajo documentación y demás, le interesa, sí, mándemelo que lo voy a escuchar. Tornelli lo escuchó, le tomó testimonio, parte de eso fue la causa de los buques con gas natural líquido, y parte fue a sorteo, que no sé dónde terminó. Esa es mi relación, una relación de fuente con periodista, tener ese tipo de contacto no es un delito, entrevistar a una persona tampoco es un delito, ahora quieren criminalizar esto que son dos herramientas importantes del periodismo. Claro, porque lo que se supone es que vos habías tenido algún contacto con esta persona, cometiste un pecado. Y esto no es así, pero viene a ver si es serio o no la información que nos da. Ese es el trabajo que hacemos todos los días, sumado al vértigo que nos da ahora el WhatsApp, pero digamos, es falso. Yo he vivido siempre de mi sueldo de periodista, tengo 38 años de periodista, todo lo que entró en mi cuenta bancaria de mis trabajos es todo lo que sale, no hay ningún otro ingreso, porque si yo fui parte de un plan criminal con una extorsión y demás, ¿dónde está la plata que este señor pagaba? No solamente, también han nombrado a otros periodistas, los han ensuciado, y una cosa realmente muy grave es lo que está pasando. ¿Vos crees, viendo esto, también por lo que te pasa a vos, que esto es realmente una operación contra Stornelli, contra Bonadio, para desestabilizarlo en la causa de los cuadernos? Bueno, recién la diputada, no recordó la precuela, que vos la contaste también muy bien, la precuela es que la denuncia de Echevez se presenta el 28 de enero, el 17 de enero Eduardo Valdés habla por teléfono con Schiavi, el ex secretario de transporte preso en la cárcel de Seiza, y le dice, se viene el operativo Puff Puff contra Stornelli y Bonadio, operativo Puff Puff contra Stornelli y Bonadio. El primero de febrero, es decir, 24 horas después que estaba la denuncia de Echevez en el juzgado de Dolores, Barata, todos saben quién es Barata. Él es mano derecha de debida. Él es mano derecha de debida, dice, ¿qué pasa que el juez de Dolores no mueve la causa? Mándale toda esta documentación a periodistas, que no la voy a nombrar porque son periodistas que están haciendo su trabajo, hablando con Barata, como hago yo mi trabajo, hice mi trabajo hablando con D'Alessio, y no es solamente eso, Barata dice, me voy a ir a Italia, vos fijate, Joaquín, era no solamente voltear los Stornelli, voltear a Bonadio, anular la causa y ya irse al exterior. Espera un segundo, hacemos una pausa muy breve y volvemos con Daniel. Bien, seguimos con Daniel Santoro. Daniel, me gustaría que repitas el tema este de Barata y el viaje a Italia y no sé qué. Estoy hablando de la precuela de la denuncia que presentó Zubiki. Porque es interesante eso de que Barata se sentía en libertad, ¿no? Se sentía en libertad el primero de febrero. Él no es arrepentido, ¿eh? Él no es arrepentido. Él está preso por la causa de los buques con gas natural líquido y por la causa de los cuadernos, entre otras causas. Esto se hizo público el 8 de febrero en un blog kirchnerista. Y él ya, el 1 de febrero, ya conocía la denuncia que supuestamente secreta. Eduardo Valdés la había contado ya 11 días antes. Por eso es importante la cronología. Eduardo Valdés había hablado el 17 de enero con Schiavi del operativo Puff Puff. Esto realmente es clave. Cuando va a declarar ante la justicia en la causa que recién hablaba Zubik, que dice Valdés, me enteré por un sacerdote amigo que Echeves, un productor agropecuario de Mar del Plata, iba a hacer la denuncia. Obviamente lo que están ocultando es el armado de esta operación que recién yo tomé nota, porque hay muchísimas primicias muy importantes, cómo fue el armado de esta operación. Porque la diputada dice que estaba de Sousa. De Sousa, dice, Daneve en la cárcel a mediados de enero, se reúne con Valdés, Schiavi, de Sousa y Barata, y ella dice que todo esto que entra necesita mucha plata, porque hay muchos abogados. ¿Quién grabó? Vos y yo, no podemos grabar con esa calidad de imágenes a la reunión de D'Alessio y de Stornelli en Pinamar. Ahí hubo un equipo de gente que pudo dar esa tecnología, ese apoyo, y el escrito que realmente presenta está hecho por un equipo de abogados. Y después le señalaba otra cosa, la diputada muy importante, que ahora también quieren afectar la causa de la mafia de los contenedores. Valdés, el día 11 de febrero, anuncia que va a haber otra nueva denuncia contra Stornelli. De este salteño, un contador salteño llamado Palomino Zita, que está procesado en la causa de la mafia de los contenedores, está procesado por estafa en Salta. Sin embargo, el juzgado de Dolores, una causa, entra al día siguiente a las 12 y 30. Decime, Daniel, una cosa que dijo Mariana Zubi recién, y que me llamó la atención, es la enorme importancia que tendría en esta operación ex-miembros de los servicios de inteligencia. ¿A vos te consta esto? Bueno, yo lo que se sabe es que el juez de Dolores detiene a Boboliuk y a De Gastaldi, que son dos ex-comisarios bonaerenses vinculados con los servicios de inteligencia, porque D'Alessio, en su declaración indagatoria, él dice, a mí el número de Echeves, el número del DNI de Echeves, me lo dieron Boboliuk y De Gastaldi. Y él dice, a mí me hicieron una cama, me estaban escuchando, yo no sé, obviamente D'Alessio no se le puede creer absolutamente enato, eso hay que chequearlo, pero la secuencia es que cada detenido D'Alessio, cada detenido Boboliuk y De Gastaldi, que se negaron a declarar, y lo que dice del Madero Business Center, es cierto, y aparte hemos recientemente... ¿Qué fue el edificio de Puerto Madero? Un edificio de Puerto Madero, donde se hacían todo tipo de negocios durante el kirchnerismo, D'Alessio... Tenía propiedades Cristóbal López. Tenía propiedades Cristóbal López, D'Alessio decía que conseguía mejoras a los que tenían problemas de deudas con la FIP, por eso habló recién de Echegaray. Ahora la diputada tiene otro dato, dice que Echegés, aparte del campo que tiene en Sierra de los Padres y en San Juan, tiene una propiedad, dijo, de 12 millones de dólares en Miami. Entonces, obviamente, se abre todo esto, datos concretos, de el nivel de la organización que tenía esta conspiración, que es una ventana que está sincronizada, como lo dijiste muy bien recién, Cristina Kirchner, el jueves presenta una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Te acuerdas por qué, Joaquín? Sí, sí. Porque D'Alessio dice que es de la DEA, entonces al ser de la DEA forma parte de la embajada norteamericana. La embajada de Estados Unidos dijo ya oficialmente que nunca trabajó, ni trabaja ni trabajó para ninguno de los ciudadanos. Por lo menos no lo reconoce. No lo reconoce y porque D'Alessio decía, yo acá te llevo dos guardaespaldas de la embajada de Estados Unidos. Aparte, acá hay periodistas que han titulado D'Alessio, director regional de la DEA. ¿Sabes por dónde salió eso? Porque es una novela eso. A vos que sos un gran escritor, te va a encantar. Van D'Alessio con Echeves en la camioneta, llegan a la presa de estacionamiento, estaciona mal la camioneta y el playero le dice, señor, ¿puede correr la camioneta? Y D'Alessio le dice, yo soy el director regional de la DEA, manejo 6.000 hombres en América Latina. Y los ponen como título, sin entrar a Google y verificar quién es el director de la DEA en América Latina. Claro. Decime, una última pregunta, David. ¿Vos crees que esto que te involucró a vos es también una operación no solo contra Storner y Bonadio, sino contra el periodismo? A mí realmente, yo nunca en lo que va la democracia vi una resolución de un juez diciendo que cuatro periodistas, Rodrigo Alegre, Feynman, Graña y yo, somos, seríamos partícipes de una organización criminal, de un plan criminal, porque entrevistamos a un ex directivo de PDVSA a la Argentina. Te lo cuento muy breve. Me estoy por ir de vacaciones en diciembre, me llama D'Alessio y me dice, mira, tengo a un ex directivo de PDVSA la última semana de diciembre, ¿vos te acordás, Jorge? Claro. Trump congela 19.000 millones de dólares de PDVSA en Estados Unidos por las sanciones contra el régimen de Maduro, Guaidós haciendo marchas por todo, era una noticia, y le digo, D'Alessio, me voy de vacaciones, no, no puedo, se la doy a la Nación, me dice. Entonces a mí me tocó el tema de la competencia, y le digo, bueno, voy. ¿Sabés de dónde lo entrevisté? Lo entrevisté en el restaurante Sarquís ante 100 personas, lo grabé con mi celular al ex, le pregunté primero como todo periodista, va a salir una nota en Clarín, ¿usted está de acuerdo? Sí, lo puedo grabar, y yo lo grabé con mi celular, está puesto en clarín.com toda la, una parte de la entrevista, que no la puede poner toda, a este personaje, entonces, somos cuatro periodistas, somos por hacer una entrevista pública, a este hombre que nunca, nunca dijo que los periodistas lo hayamos presionado, lo meten por la ventana, y aparte de todo esto fue... Que no es un arrepentido, además es un denunciante. No es un arrepentido, no está, lo que hizo, entonces, una operación coordinada, cuando hablas con tu fuente, cuando me llaman a mí tu producción, me están diciendo, Daniel, ¿cuándo venís? ¿a qué hora? ¿te mando el taxi? Es el vestido que te da WhatsApp, no es una cuestión, es la forma de trabajar que tenemos los periodistas ahora en el siglo XXI, ¿no? Te agradezco mucho venir. No, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias, Después de la pausa, Ricardo Moner Sanz. Auspicio desde el Llano. Auspicio desde el Llano. Auspicio desde el Llano. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Biogenesis Bago es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios, destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Bago, la evolución de la salud animal. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo. que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Ospe, obra social de petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar Las mejores comparsas del país llegan a Vicente López. Jujuy, Salta, Gualeguachú, Corrientes, Chaco y Lincoln. Un carnaval para toda la familia. Te esperamos este 9 y 10 de marzo. 16 horas. La base y el río. Gratis. Vivamos, Vicente López. Necesita renovar el parque automotor de su empresa. Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita San Juan. Bien, recién hablábamos con Mariana Zubik y Mariana sacó el tema del juez Rodríguez como parte también de la operación esta contra el fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Está con nosotros Ricardo Moner Sanz, que es el abogado que ya presentó dos denuncias, creo que penales, ¿no? Contra Rodríguez. Contra Rodríguez. Hay dos presentaciones, tres presentaciones mías, para ser exactos, y una presentación penal. Las otras son el Consejo de la Marquita. La otra, digamos, el Consejo de la Magistratura, donde puedo dar una primicia, el miércoles creo que abren las declaraciones juradas del juez Rodríguez, para ver si, desde el punto de vista económico, todo es santo o no santo. Pero, ante el Consejo de la Magistratura, tres denuncias, la primera es en noviembre del 2008, cuando me doy cuenta de que la Sala 2 de la Cámara Federal lo vive sacando de expedientes donde Rodríguez demostraba placer en favor de personas imputadas y no escuchaba los reclamos del fiscal Stornelli. Digamos, Stornelli cumplía sus funciones y el juez Rodríguez no las atendía. Resuelve la Cámara y la Cámara le saca ese expediente, dos expedientes. Uno que yo había iniciado en el 2016 contra Muñoz y otro que se vincula con yacimientos carboníferos de Río Turbio. y ante esa circunstancia me pareció que la Cámara estaba diciendo de una u otra manera que Rodríguez tenía o algún interés en el tema o en todo caso, decía yo, demostraba no conocer derecho. Por una de esas dos razones... Bueno, parece que cobró 8 millones de dólares por no conocer derecho. Sí, sí. Eso lo vamos a saber recién en febrero de este año porque estoy refiriéndome a noviembre de 2018. En ese momento ingreso a la primera de las presentaciones y en febrero efectivamente cuando la viuda de Muñoz dice que le han pagado 10 millones de dólares dice ella, 8 millones de dólares dice el... Manzanares. Contador Manzanares. Manzanares es en la gestión económica del kirchnerismo igual a debido en la gestión política del kirchnerismo. Son los dos personajes en mi juicio centrales que saben todo de todo porque son los ejes de muchas cosas que han ocurrido. La segunda presentación entonces se hace el 8 de febrero de este año y la tercera es cuando yo le informo al Consejo de la Magistratura que he abierto una causa penal para que se lo investigue por cohecho. Este es el panorama de mi implicancia en un tema donde es bueno recordar que Rodríguez ingresa como juez en el lugar donde había estado Galeano. es decir ingresa muy cuestionado por los radicales en ese momento donde yo recordé porque guardé el trabajo de Simadevilla del doctor Simadevilla muy fundado en contra de la designación de él pero bueno los votos permitieron que llegara donde llegó y parece que las costumbres de haberse copiado en su momento para ganar en el concurso cuyos temas pudo saber previamente tienen esta personalidad que lo pone en todas las zonas de duda que hoy se están manejando. Bueno, hablando de zonas de duda usted lo conoce históricamente porque además han tenido el tema de las armas al fiscal Stornelli y también a Daniel Santoro ¿cuál es la opinión de esta operación que los incluye a ellos dos por supuesto? en esta operación me parece que es el intento de respuesta frente a la importancia de la causa de los cuadernos yo en este programa y con usted por cierto dije que la causa de los cuadernos cambiaba muchísimas cosas cambiaba por profundización muchísimas de las cosas que a título aislado veníamos haciendo desde allá lejos y hace muchos años y entonces acá se está jugando alguna contrapartida no nos olvidemos que es año electoral para ver si es posible sacar del juego a Boradío sacar del juego a Stornelli y entonces sirve tirar barro valiéndose de algún juez amigo de algún juez digamos con competencia muy dudosa esta es mi impresión general por suerte la gente empieza a tomar conciencia y el día 28 de febrero el jueves pasado el jueves pasado por gestión de el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires donde el subpresidente Guillermo Lipera tuvo la deferencia de invitarme y pude ver una multitud de no sé 5.000 6.000 personas en la calle Viamonte Libertad reclamando al consejo de la magistratura agilidad pero también reclamando en el caso del juez Rodríguez o en todos los casos el tema era Rodríguez pero fue Rodríguez y más es decir la gente está muy la gente que se moviliza por esto y yo me felicito de haber podido estar porque pude ver con mis ojos que salíamos de la zona reservada de Comodoro Pi y se ponía la gente en la calle la mayoría no era del mundo judicial la mayoría era del común de la gente quisiera yo hacer un esfuerzo para que sectores juveniles acompañaran un poco más todo esto que venimos haciendo desde hace tantos años y que en este caso motiva mi reconocimiento al colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires mi reconocimiento a su presidente y la necesidad Joaquín Morales Solá de que se tenga conciencia de que esto que está sucediendo es demasiado importante como para mirar hacia otro lado por eso me importa mucho el tipo de programa que usted logró hoy no porque estuviera yo acá porque creo que está señalando la percepción de lo que debe ocurrir una última pregunta que buscaban ustedes que busca usted en lo inmediato en el Consejo de la legislatura la suspensión de este juez Rodríguez yo creo que está dentro de las facultades la suspensión inmediata porque si tiene este tipo de antecedentes de cómo llega y luego este tipo de imputas como llega porque copió el examen si y además porque cambió de fuero es decir él era un juez con 100 pesos digamos en el fuero ordinario criminal y con los mismos 100 pesos quiso concursar en federal nunca nadie me dijo nada pero que raro cambiar de un lado al otro porque en federal es donde juntamente con contencioso administrativo es donde se manejan las cosas más económicamente pesadas yo pienso que está dentro de las facultades del consejo de la magistratura y veremos cómo está actuando la comisión de disciplina para tomar alguna decisión preventiva y yo no sé si por la propia abocación que pudiera hacer la corte suprema pudiera mandar algún mensaje importante respecto de un tema que tiene ribetes de escándalo en el más importante sentido de la palabra la gracias mucho Ricardo una pausa y cuando volvamos Carolina Moroso nos contará lo que vivió en Venezuela conmigo 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 Bien, ahora está con nosotros Gabriela Amoroso, que la semana pasada no estuvo en el estudio, pero estuvo en el programa porque estaba en la frontera caliente entre Venezuela y Caracas. Perdón, y Colombia. Así es, Joaquín. Eso es lo que quiero que nos cuentes. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que una experiencia en lo profesional y en lo personal sumamente fuerte, dolorosa, y la verdad que también con componentes humanos muy casetería absolutamente inolvidables, porque uno ve realmente el rostro casi donde el punto de la herida donde más sangra, porque es en el punto más vulnerable de la población venezolana. No te olvides que nosotros estuvimos en Cúcuta, que es esta especie de portal de la desesperación, donde llegan muchísimos venezolanos caminando por estas trochas o pasos plantas. Donde iba a llegar la ayuda humanitaria también, ¿no? Exactamente, donde se acopiaba la ayuda humanitaria para pasar del otro lado, uno de los puntos donde se acopiaba la ayuda humanitaria para pasar del otro lado. Entonces, por un lado, toda la expectativa, nosotros llegamos el jueves, toda la expectativa puesta, más allá del concierto, que por supuesto tuvo mucha repercusión internacional por la presencia de artistas, toda la expectativa puesta en este 23F, este que tenía que ser el día D para Venezuela, y en simultáneo con esa expectativa, gente que más allá de que los cruces estuvieran, los pasos oficiales o legales estuvieran abiertos, gente que se entrega absolutamente todo y que está dispuesta a estar prácticamente a merced de cualquier cosa, porque realmente en esas trochas y en esos pasos clandestinos están a merced de cualquier cosa, con tal de salvarse literalmente para conseguir un mañana posible. ¿Qué es lo que te conmovió más? ¿Los viejos, los niños, las mujeres? Bueno, la situación de los niños y las familias que viajan, que se trasladan con niños es dramática, ¿no? A mí me tocó estar en varios de los comedores, ¿no? Donde atienden a las personas que van y realmente la situación es dramática, pero también, y recuerdo muy claramente el rostro de una abuela que venía desde San Antonio de Táchira, ¿no? Pasando por una trocha, la traían sus dos nietos, la abuela venía prácticamente con lo puesto y con un barbijo, se veía claramente que tenía un problema en los huesos, venía caminando lo más rápido que podía, la traían sus dos nietos y yo le preguntaba, ¿abuela vino por la trocha? ¿Por qué? Esto es muy peligroso. No, más miedo le tengo a quedarme allá y a morirme, no tengo medicamentos, estoy enferma, más miedo le tengo a estar allá y ayer me tiraron bombas lacrimógenas a mi casa, a abuelas, directamente direccionadas a su propia casa, ¿no? Esto tiene que ver también con el terror que tiene la población civil, no solo la escasez de todo en Venezuela, sino a los niveles de violencia siderales, ¿no? ¿Y cómo fue la reacción de parte del ejército venezolano, de la fuerza armada, de la policía? ¿Fue muy agresiva, muy dura? La verdad es que algunas de las escenas que se vieron fueron realmente, bueno, situaciones, para nosotros dantescas, lastimosamente no son nuevas para el pueblo venezolano, porque de hecho hemos visto, digamos, escenas de violencia institucional, de incluso chicos que han muerto en las calles de Caracas ante los ojos del mundo y registrados ante los ojos del mundo. Yo aquí te quiero sumar un componente que es un miedo que se respira en el aire y en el relato de muchísimos venezolanos y de muchísimos de estos jóvenes que se hacen llamar jóvenes de la resistencia, que quieren abrirle el paso a la ayuda humanitaria, que no les importaba, que el día después volvían al puente a querer hacer replegar a la Guardia Nacional Bolivariana. Y este miedo tiene que ver con los colectivos, estas milicias civiles armadas ilegalmente. Que no son ejércitos, no son policías. Que no son nada. Allá me dijeron una frase de Joaquín y es esta la frase que los define, son los sin ley. Y esos pueden estar escondidos en una... Pero responden al gobierno de Maduro. Por supuesto, están dispuestos a defender el régimen como anticipamos aquí en una columna fusil en mano, ¿no? E incluso se hablaba y mucho y en los días previos de que se habían armado reos o presos que habían sido liberados para formar parte de estos colectivos de protección de fronteras. O sea que la peligrosidad y el miedo que respira la gente es tremendo. Pero aún así, Joaquín, y este quizás sea el componente más movilizante, al menos lo fue para mí de la cobertura, uno de los componentes más movilizantes, aún así los venezolanos están dispuestos a hacerle frente, a salir a las calles, a salir a los puentes, a pedirles que abran el paso a la lluvia de Manita. Ahora, de todos modos, no se abrió mucho el paso. No se abrió, no se abrió. La verdad es que el 23F fue, era el día D que no fue. De hecho, el rostro y el discurso de Juan Guaidó lo terminó de sellar como un día que no fue lo que esperaban que fuera. Supongo que entre los cálculos de la oposición, con este movimiento de designar este día como el día clave, tenía que ver con exponer al régimen de Nicolás Maduro ante el mundo. Lo que pasa es que quizás en este sentido, el régimen de Nicolás Maduro no hay que subestimar su falta de pudor de hacer algunas incluso de las cosas más impensables ante los ojos del mundo, ¿no? Como bloquear el acceso a ayuda humanitaria ante un pueblo que no es noticia para nadie, se está muriendo de hambre porque es así y está falto de todo, Joaquín, de todo. Ves del otro lado de la frontera gente pasar por abajo de un puente que es realmente muy peligroso hoy, por todo este contexto que te digo. Gente pasando con jeringas y pañales, yendo a comprar desesperados jeringas y pañales porque en los hospitales no están los insumos más básicos. Pero viste que pudo regresar hoy Juan Guaidó a Venezuela cuando decía que lo iban a detener, inclusive la vicepresidenta de Venezuela había dicho que iban a tomar acciones contra Guaidó, pero llegó en avión, había delegaciones extranjeras. A Maiketía, al aeropuerto internacional. Sí, bueno, este es un componente bastante... Hubo muchas elucubraciones, muchas elucubraciones en torno a la llegada de Juan Guaidó, incluso se hablaba de la posibilidad... Sabemos que estuvo en Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Sí, así es, y en Ecuador. Y de ahí se fue a Venezuela. Él dijo muy claramente desde un primer momento que la presidencia encargada de Venezuela, él entendía que la tenía que ejercer desde Caracas. Pero, por supuesto, había muchísimas especulaciones en torno a qué podría suceder. Incluso, digo, y se le ha preguntado reiteradas veces sobre amenazas de atentar contra su propia vida, justamente porque están estos componentes muy violentos dentro del chavismo, la violencia de los colectivos y demás. Además de, por supuesto, la posibilidad de que se produzca esta detención, porque recordemos que Juan Guaidó dejó Venezuela, el día viernes él asistió a este concierto, al Venezuela 8 Live, deja Venezuela burlando de alguna forma una disposición del Tribunal Supremo de Justicia, que básicamente es un apéndice del Poder Ejecutivo y del régimen de Nicolás Maduro, que le prohibía salir del país. Bueno, finalmente pasa esto y se plantean algunos interrogantes, yo lo pensaba hoy, Joaquín. Para empezar, bueno, Juan Guaidó pertenece a las filas de Voluntad Popular, cuyo máximo referente es Leopoldo López, ¿no? Que ha sido un movimiento que ha exhortado mucho a la movilización en las calles. Yo creo que ahora queda en manos de Juan Guaidó, y lo ha presentado hoy, darle un plan de acción a esa gente desesperada, que por supuesto está creyendo en el proyecto y se los está dando, se los está comunicando, pero ir comunicando día a día un plan de acción concreto que le dé a muchísimos venezolanos que están hoy desesperados este ánimo para no desgastarse, porque el chavismo ha apostado y mucho en antecedentes anteriores, ¿no? 2014, 2017, al desgaste de las calles. Y otra apuesta clave de Juan Guaidó, que ha tenido un efecto importante, se estaba hablando de más de 700 deserciones, es la ley de amnistía para los militares. Lograr quebrar la cadena de mando, que él asegura, ya está quebrada. Él asegura que el 80% ya no le rinde lealtad al régimen y que se sostiene meramente por el miedo y por la persecución que hay incluso dentro de las fuerzas. Te agradezco mucho, Carolina. Nos vemos, Lunes. A vos, Joaquín, un placer vernos. Una pausa. Bien, no solo en Venezuela pasan cosas raras, acá pasó algo importante, grave, el viernes pasado, cuando el presidente dijo su discurso anual, el único que el presidente dice ante los senadores y los legisladores en el Congreso. El presidente no vuelve a hablar más ante el Congreso hasta dentro de un año. Es un acto constitucional que ordena la Constitución. Es la única vez que el presidente, vuelvo a repetir, es la única vez que el presidente expone sus ideas ante el Congreso. Llevamos 35 años de democracia y en estos 35 años siempre se respetó la investidura del presidente, sea quien fuera el presidente que estaba ahí hablando. ¿Y qué significa respetar la investidura? No aplaudirlo, no disentir, sin duda. Esto está al contrario. El Congreso es la suma de una serie de representantes de muchos partidos políticos y la mayoría, hoy la mayoría no coincide con Macri. Nadie le puede pedir que esté de acuerdo con Macri para respetar la investidura presidencial. Sí que se siga el rito, la tradición que se había seguido siempre y que era los que están de acuerdo con el presidente, los de su partido, su coalición, lo aplauden, los otros no lo aplauden, se callan y en todo caso después que termina el acto, ante los periodistas manifiestan su crítica y su oposición. Lo que pasó el viernes fue un escándalo de gritos, insultos contra el presidente de parte de la bancada kirchnerista y sobre todo del presidente de ese bloque que es Agustín Rossi. Inclusive llegó un momento que el presidente tuvo que dejar de concentrarse en el discurso que estaba diciendo, lo miró y les dijo los insultos hablan más mal de ustedes que de mí o hablan más de ustedes que de mí. Yo digo, no violemos los límites constitucionales. Esto ya había empezado antes de otra manera, pero había empezado este rito parlamentario de la Constitución, que se hace una vez al año, vuelvo a decir, ya había empezado a desnaturalizarse en el gobierno de Cristina Kirchner, aunque de otra manera. Porque ¿qué hacía Cristina Kirchner? Lleñaban los palcos del Congreso de su propia gente, que ahí la ensalzaban, gritaban, era todo un elogio, tiraban papeles, parecía un carnaval el Congreso. Ahí empezó la desnaturalización de este acto constitucional. Y ahora sigue, con otro modo, insultando al presidente que está ahí, también desnaturalizando esto y, por supuesto, rompiendo un límite que es el respeto a la investidura presidencial. Esto es lo que se ve del kirchnerismo. Lo que no se ve es lo que acabamos de escuchar en el programa, tanto por Mariana Zubik como por Daniel Santoro y por el propio Moner Sáenz. Es decir, la operación que hay contra un fiscal o dos fiscales, porque yo creo que también en esta operación buscan voltearlo al fiscal Carlos Rívoro, que es el otro fiscal de la causa de los cuadernos, Estornelli y Rívoro como fiscales, y al juez Bonadio para tener una situación más fácil en una causa como la causa de los cuadernos, en la que la propia Cristina Kirchner está acorralada. Chao, hasta el mes. Chao, hasta el mes.